Es importante que también cuidemos nuestra salud. Dios nos ha concedido el don de la vida. Por eso debemos ser saludables. Para ello es necesario cuidarnos, para ello es necesario dormir bien, para ello es necesario comer saludable, hacer deporte, ejercitarnos. También con esto estamos cuidando lo que Dios nos ha regalado y que debemos administrar, la vida. Es importante que así respondamos a lo que Dios nos ha concedido. Seamos saludables, cuidemos de nosotros porque este don de la vida también debemos colocarlo al servicio de los demás. En hacer el bien, en la evangelización, en construir el reino de Dios en medio de la humanidad. Y para eso debemos tener una buena salud. Cuidemos de lo que Dios nos ha concedido. Seamos saludables en este Adviento con Acción.